En los primeros capítulos de Piense y hágase rico, Napoleón Gil establece los fundamentos para lograr el éxito y la prosperidad. Comienza hablando sobre la importancia de tener un objetivo claro y definido, ya que sin un objetivo específico, es difícil dirigir nuestros esfuerzos y energía hacia algo concreto. Luego, Gil introduce el concepto de la mente maestra, que se refiere a la colaboración y el trabajo en equipo con personas que comparten objetivos similares. Destaca que la sinergia de mentes enfocadas en un propósito común puede generar ideas y oportunidades que no podríamos alcanzar solos. Gil también enfatiza la importancia de desarrollar una actitud positiva y mantenerla incluso en medio de las adversidades. Sostiene que una mentalidad positiva atrae circunstancias favorables y nos permite superar obstáculos con mayor facilidad. Además, Gil explora el poder de la fe y la autosugestión. Argumenta que creer en uno mismo y en la posibilidad del éxito es fundamental para manifestarlo en nuestra realidad. La autosugestión constante de afirmaciones positivas puede reprogramar nuestra mente subconsciente y ayudarnos a superar limitaciones autoimpuestas. Por último, Gil aborda el tema del pensamiento creativo y su influencia en la manifestación de nuestras metas. Explica que los pensamientos son la semilla de las acciones y los resultados, por lo que es crucial cultivar pensamientos positivos, enfocados en nuestras metas y libres de dudas o temores. En resumen, los primeros capítulos de Piense y hágase rico establecen los cimientos para el éxito al enfocarse en la claridad de objetivos, la colaboración, la actitud positiva, la fe, la autosugestión y el pensamiento creativo. Estos principios sientan las bases para el desarrollo personal y la consecución de metas en todas las áreas de la vida. ¡Gracias! ¡Gracias!